El alcalde Bailón afirma que la revocatoria en su contra forma parte de un complot, que incluso tendría que ver con la revocatoria presidencial y con el movimiento conspirador y desestabilizador que ha denunciado el presidente Correa. Complot que hay y que yo días pasados ya lo dije, un movimiento desestabilizador contra el alcalde, pero para que se sume a un movimiento nacional que había, para que haya inestabilidad en el país. Por su parte, el exalcalde José Bolívar Castillo señaló que no se trata de ningún complot, sino de el justo descontento del pueblo. ¿Qué no se dará cuenta el señor qué es lo que les está pasando a más de 3.000 familias que venden dentro de los mercados y que son las que han reaccionado con esta cuestión de la revocatoria del mandato? Él quiere protegerse en Correa otra vez, pues evidentemente, entonces quiere decir que es cuestión de vera. No es cuestión de vera. Regrese a ver lo que pasa en los mercados. El alcalde Bailón deja entrever que la campaña de revocatoria tiene que ver con el exalcalde Castillo, vinculándolo también al Partido Sociedad Patriótica, con quien hizo alianza para una de sus candidaturas a la alcaldía. Con unos dedos así como de, creo que era de Sociedad Patriótica, algo así, ¿no es cierto? Y sí saben quién fue candidato a Sociedad Patriótica aquí para la alcaldía. Hasta ese símbolo lo coge. Y nacionalmente sí sabemos a quién le acusan del complot en este país. Mientras tanto, Castillo Vivanco declaró que nada tiene que ver con ello y que Rosita Guartizaca, quien es una de las ciudadanas quien lidera la revocatoria, sí fue candidata por el ARE, pero eso nada tiene que ver. Pero que yo esté detrás de esto, pues perdóneme señor, hay una distancia bastante grande. Yo estoy este rato ocupado en otras cosas. Ahora, le digo la verdad, yo pienso que el pueblo lojano está harto de lo que está pasando y que por eso es la reacción positiva que ha habido de muchas gentes que se han acercado a firmar. Finalmente, el alcalde Bailón minimiza a quienes están en la recolección de firmas. Dice que no hay motivo para la revocatoria y deja abierta la posibilidad de una reelección. Han contratado a un demente para que vaya por los mercados gritando un poco de obscenidades e insultos contra el alcalde de Loja. Tiran la piedra y esconden la mano. Tienen que pensar dos veces porque según sé que ya los que tienen más de 65 años ya no pueden ser candidatos. ¿Y para qué van a estar gastando dinero? Yo todavía sí puedo ser porque fui electo antes de tener 65 años y puedo optar por la reelección por si acaso. Pero el exalcalde aseguró que este es un camino válido y democrático para evitar que Loja siga siendo caotizada. El camino es encontrar vías a través de las cuales democráticamente se enmienden rumbos. Entonces, si alguien ha estado durmiendo seis años pues que se despierte y se dé cuenta de que quienes somos parte de Loja lamentamos lo que le está pasando a esta ciudad y no por eso somos culpables ni estamos con la campaña de vera ni cosas por el estilo. Él quiere protegerse en Correa, eso es todo. Como se protegió en Montero anteriormente. Con Norman Armijos en la Cámara, Alex Romero, Mundo Visión.